Estoy muy feliz de estar acá, de estar en el club más grande del interior, feliz de representar esta gran camisa, esta gran institución, con mucha ilusión, con muchas ganas de querer hacerlo todo bien, a demostrar mi talento y bueno, muy feliz por todo el recibimiento y de estar en este gran club. Hemos estado hablando sobre el club, en cuanto lo dijiste con el tema de Willer, creo que me lo ha recalcado mucho, el gran trabajo que se está haciendo en el club, todo lo que representa y de cierta manera eso lo llena a uno de mucha motivación, de querer venir a representarlo, a hacer todo lo mejor posible, bueno, a demostrar todo mi talento, mis ganas de querer estar acá y con la ayuda de Dios conseguir un título que para todo futbolista y para toda la hinchada creo que sería muy bueno hacerlo y ratificarle todo el apoyo que me han brindado, lo mismo los hinchas, que aún así sin jugar he sentido ese gran apoyo y retribuirlo en el campo de juego. He estado muy pendiente de todo, de cómo se vive el club, la hinchada, en cuanto a las redes sociales, es algo que realmente lo motiva a uno de ver ese gran espectáculo, que realmente es una locura y con ansias, con ansias de querer ya estar ahí, de estar dentro del campo de juego, demostrando y sentir el apoyo de esta gran hinchada, que realmente es espectacular. Para nadie es un secreto que creo que es la liga que es una de las más vistas en Sudamérica y en el mundo, es una vitrina importante para cualquier jugador y más estar en este gran club, mis expectativas es ganarme un puesto acá en el equipo, en el once inicial, creo que todos los que están jugando lo están haciendo muy bien y va a ser una competencia muy buena. ¡Gracias!